En el tronco al mar, también el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, es dulce de leche Y la ventaja que siempre en el tronco al mar También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar ¿Cómo va a ser el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano? ¡Más fuerte! ¿Qué? ¿La vaca? ¿La vaca? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? ¿El botón? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿No qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Omóangedo? ¿Qué hace là? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí quality? ¿Cómo baila, viste? ¿Termino? Bien... Termino... Un abrazo... Un abrazo... Vale... Un abrazo...